¡Sévena a Chile! Nosotros aprendemos, nosotros rezamos. Yo no creo en Dios, pero por la duda rezo. Entonces, esa es la única forma de decir, vamos batalla por batalla. Ha sido una cosa a las bravas y a pulmón. Por otra parte, muy sólido a nivel de ilusión, a nivel de ganas, a nivel de determinación. Hubo un momento, digamos, como cuatro meses antes de lanzarnos a rodar, que abandonamos el proyecto. ¿Qué necesidad tenemos de ir con eso? Y bueno, tuvimos un golpe de suerte ahí, nos cruzamos con una persona muy importante, que es el ayudante de dirección y jefe de producción, que es el que más o menos ha hecho el milagro de con el dinero que teníamos y lo que teníamos, pues hacer posible la película. Hasta que no dimos con esa persona, que ha tirado de favores personales y todo eso tal, no había forma. Cantidad de veces le dije que se lo pensaran antes de hacer la película, por las dificultades que tenían, ¿no? Había que ser muy valiente para decir, bueno, ¿cuánto tenéis? ¿Tenéis esto? Joder, bueno, venga, vamos a lanzarnos. Si no fuese por mí estarías emborrachándote como un sucio pianista. Y cuando llego aquí yo no sabía de qué iba, me dijeron una película. Ni siquiera me dijeron de bajo, ni de alto presupuesto, ni nada, ¿no? Nada más me dijeron, bueno, que visitar a una jefa de producción, que ver, que tal. A nivel de técnicos, casi todos los jefes de equipo eran conocidos por mí y gente del equipo también, pero no todos yo había trabajado con ellos, ¿no? Esta película necesitaba de mucha gente de producción, mucho más de lo que tuvimos, porque había que cerrar carreteras de noche, llevar actores. Que de los 40 técnicos, posiblemente 35 era su primera película. No significa eso que fuera su primera experiencia profesional en el mundo audiovisual. Que confiaron en nosotros a nivel personal, en el sentido de que, bueno, pues les caímos medianamente bien, les demostramos muchísima ilusión, un poco les contagiamos las ganas. Contento por ver el sueño, pues un poco convertido en realidad. Joder, porque nos ha costado un montón llegar hasta aquí, bueno. La batalla ahora mismo es terminarla ahí y hacerla, ¿no? Es el momento de no cagarla, vaya. ¿Y qué tal equipo? ¿Contento con el equipo? Fabuloso. El equipo son unos guerreros maravillosos. Gracias a gente así, el cine independiente puede salir. Estamos muy agradecidos a Saturnino García. Muy agradecidos. Nada más. ¿Qué te parece? Si hubiese más medios, mejor. Pero es curioso que no se apueste por proyectos un poquito arriesgados, ¿no? ¿Vale? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Menos mal que tenemos un productor que mueve la película, que no descansa hasta que se estreme.